En los últimos meses, un par de loros se han robado la atención de los usuarios de las redes sociales, como TikTok, debido a sus melodiosas escenas que su dueño ha ido publicando en la plataforma de videos y que actualmente han atraído millones de visitas. Fue el usuario arroba Samuel Castelli que se encargó de publicar un video en el que le pide a sus mascotas emplumadas que comiencen a cantar, y estos sorprenden con un éxito del dueto Jessy y Joy. En uno de sus videos, se puede ver como uno de los pericos comienza a cantar la canción Corre, al tiempo que su dueño reconoce lo bien que canta, para que enseguida entone la canción Alabaré al Señor y ellos lo imitan. El video cuenta ya con 2 millones de me gusta, más de 17 mil comentarios, 97 mil compartidas y más de 7 millones de vistas. Y aquí te dejamos con la interpretación de estos cómicos animales. ¡Incontradable! ¡Incontradable! ¡Qué guay!